Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como todos los días nos encontramos para aprender muchas cosas con Jesús Y ahora estamos reflexionando sobre la Eucaristía Sobre la misa, sobre lo que Jesús nos ofrece siempre en la Santa Eucaristía Recibimos su cuerpo y su sangre, queridos niños Y todos los que se preparan para la primera comunión Tenemos que conocer muy bien a qué cosas nos estamos preparando Y los niños, ustedes que ya han recibido la primera comunión Entonces, para que ustedes también hagan siempre un caminito hermoso Como buenos cristianos, porque ya recibieron el cuerpo y la sangre de Jesús Y tienen que seguir recibiendo todos los días el cuerpo y la sangre de Jesús O por lo menos todos los domingos, entienden queridos niños Bueno, vamos a presentarnos rápidamente A ver querida niña, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Melisa Ayala, tengo 12 años Estoy en el colegio Virgen del Rosario en el séptimo grado Muy bien, entonces Melisa que viene aquí a compartir con nosotros Y podemos aprender muchas cosas con Jesús Y vos niño, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucas Mora, tengo 12 años Estoy en el séptimo grado y estoy en el colegio CETIC Muy bien, Lucas entonces que viene con nosotros también siempre en nuestro programa Y así podemos juntos compartir y aprender tantas cosas con el Señor que nos enseña Para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos Y como siempre nosotros queridos niños, vamos a escuchar la palabra de Dios Vamos a entender lo que significa la Eucaristía y lo que Jesús hace por nosotros Escuchemos querida amiguita, tú que nos lees la palabra de Dios A ver qué nos dice Jesús hoy a través del Evangelio Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman, esto es mi cuerpo Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo Beban todos de ella, esto es mi sangre La sangre de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de sus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor siempre y te damos gracias por tu palabra que viene a nuestro encuentro Y nos enseña, nos habla y nos dice cómo tenemos que vivir Cómo nosotros tenemos que comprometernos Cada cosa de la palabra de Dios es tan importante Para que nosotros hagamos, hagamos un buen camino queridos niños Y bueno, ahora nosotros vamos a ir un ratito a una pausa queridos niños Pero yo les voy a invitar a que sigan reflexionando con mamá y con papá Sobre lo que acabamos de escuchar de la palabra de Jesús Y que podamos seguir aprendiendo cada vez más En nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos Que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, vacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Para hablar de la Eucaristía Se necesitaría una eternidad No podemos hallar en nuestra religión Un momento más precioso Una circunstancia más feliz Que aquel instante en que Jesucristo Instituyó el adorable sacramento de los altares Al crear al mundo Hizo brillar la grandeza de su omnipotencia Gobernando el vasto universo Nos muestra una sabiduría incomprensible Más lo que nos manifiesta en la institución De este gran sacramento de amor No es solamente su poder y sabiduría Sino además el inmenso amor de su corazón Jesús instituye la Eucaristía Evangelio de San Lucas capítulo 22 Versículo del 14 al 20 Cuando llegó la hora Se puso a la mesa con los apóstoles Y les dijo Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua Antes de mi pasión Les aseguro que no volveré a comerla Hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios Y tomando la copa Dio gracias y dijo Tomen y compártala entre ustedes Les digo que en adelante No beberé del fruto de la vid Hasta que nos llegue el reino de Dios Tomando pan Dio gracias Lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Hagan esto en memoria mía Igualmente Tomó la copa después de cenar Y dijo Esta es la copa de la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes La Eucaristía Es un sacramento que contiene Verdadera, real y sustancialmente El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo Cuánto respeto deberíamos tener A ese grande sacramento En el que un Dios hecho hombre Se muestra presente cada día En nuestros altares Jesús al instituir la Eucaristía Lo hizo pensando en unos fines Primero, permanecer en medio de nosotros Segundo, ser alimento espiritual de nuestras almas Tercero, dar a su iglesia Un sacrificio visible y digno De la majestad infinita de Dios La Eucaristía La Eucaristía tiene una característica propia El milagro de la transubstanciación Es decir, detrás de la sustancia del pan y del vino Después de la consagración Está Cristo presente Es una manera de mostrar el gran poder La infinita sabiduría Y la inmensa bondad de Dios Que después de un signo sensible Como lo es el pan y el vino Pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo Y al mismo tiempo Presencia real en la hostia consagrada Cristo, Eucaristía Es un fuerte imán para las almas que lo aman Es una atracción llena de amor De cariño, de bondad De comprensión, de misericordia Pero también es una atracción llena de respeto De finura, de sinceridad Te atrae para abrirte su corazón de amigo De médico, de pastor De hermano, de maestro Si fuéramos almas enamoradas Siempre estaríamos en actitud de buscar sagrarios Y quedarnos con ese amigo largos ratos a solas Cuando el alma no es atraída por la Eucaristía Se debe a tres causas El alma que está alejada de Dios por el pecado El alma que es sensual El alma que es soberbia Pero tranquilos Hay una solución Para el alma alejada por el pecado Que haga el esfuerzo del hijo pródigo Que vuelva a Dios Que dé el primer paso a la iglesia Que se acerque a los sacramentos Y verá cómo sentirá la atracción de Dios Que es misericordia Para el alma sensual Que se levante de su degradación Y verá cómo sentirá la atracción de Dios Que es pureza y santidad Para el alma soberbia Que aparte esa piedra de su camino Y verá cómo sentirá la atracción de Dios Que es dulzura y bondad Los nombres de la Eucaristía son muchos Si se considera la Eucaristía frente al pasado Se llama sacrificio Porque se pone en contacto con el sacrificio cruel de la cruz Si se considera frente al hoy Se le llama comunión Porque en ella se comulga a Cristo Y se entra en comunión con Él Si se considera frente al porvenir Se le llama viático Porque en ella se recibe Al que es vía y camino La inagotable riqueza de este sacramento Se expresa con diversos nombres particulares Los más comunes son La Santa Misa La Eucaristía El Santo Sacrificio El Sagrado Banquete La Fiesta del Señor Y la Fracción del Pan Prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento El Rito del Cordero Pascual Éxodo 12 Dios le dice a Moisés y a Aarón en Egipto Que deben por familia sacrificar un cordero Con la sangre marcarán sus casas como contraseña Ese día les dijo Dios que sería memorable Y en él celebrarían la fiesta del Señor Y ordenó celebrarlo de generación en generación El banquete que celebró Moisés con los 70 ancianos Éxodo 24 11 Dios no extendió la mano contra los notables de Israel Que pudieron contemplar a Dios Y después comieron y bebieron El Maná Éxodo 16 4 El Señor dijo a Moisés Yo les haré llover pan del cielo Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día Y lo pondré a prueba A ver si guarda mi ley o no El pan que comió Elías Primera de Reyes 19.6-8 Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras Y un jarro de agua Comió, bebió y se volvió a echar Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo Levántate, come Que el camino es superior a tus fuerzas Elías se levantó, comió y bebió Y con la fuerza de aquel alimento Caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb El monte de Dios El sacrificio de Isaac Génesis 22 Dios puso a prueba a Abraham Diciéndole que debía sacrificar a su hijo Isaac Abraham tomó la leña para el holocausto Se la cargó a su hijo Llevando fuego y cuchillo Y partieron al sitio indicado por Dios Cuando Abraham estaba a punto de hacer el sacrificio El ángel del Señor gritó desde el cielo Que se detuviera Que ya había comprobado su fe Y le presentó un cordero enredado de los cuernos Para que realizara el sacrificio Por haber obrado así a Abraham Sin reservarse su único hijo Y ofrecerlo al Señor Dios le dijo que lo bendeciría Y multiplicaría su descendencia Prefiguraciones de la Eucaristía en el Nuevo Testamento Son muchos los pasajes con los que el Señor Directa o indirectamente Prefigura la Eucaristía La multiplicación de los panes Marcos 6.41 Tomó entonces los cinco panes y los dos peces Levantó los ojos al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y se los fue dando a los discípulos Para que los distribuyera Y también repartió los dos peces entre todos Las bodas de Cana Juan 2 Tres días después Se celebraba una boda en Cana de Galilea Allí estaba la madre de Jesús También Jesús y sus discípulos Estaban invitados a la boda Se acabó el vino Y la madre de Jesús le dice No tienen vino Jesús le responde ¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora La madre dice a los que le servían Hagan lo que Él les diga Jesús les dice Llenen de agua las tinajas Las llenaron hasta el borde Y Jesús convirtió el agua en vino Dios ha utilizado el símbolo del vino El pan, la sangre y el sacrificio Como alianza desde Abraham y Moisés Con la sangre derramada por Cristo Sella la nueva alianza de Dios con el hombre Elementos esenciales de la Eucaristía La materia es la realidad que se usa en la administración Es decir, el pan y el vino La forma es la expresión verbal Es decir, las palabras que Jesús dijo en la última cena Y que repite un sacerdote válida y legítimamente instituido La Eucaristía es una cita de amor La Eucaristía es lo más importante que nos puede pasar en nuestra vida Es el momento en que se puede recibir a todo un Dios Que se hace pequeño para entrar a nuestro corazón Para que Él luego nos sumerja en su propio corazón Lo podemos llevar dentro de nosotros Somos sagrarios vivos de Cristo Eucaristía Jesús baja al altar para hacer alimento Para darnos el perdón que necesitamos Y por tanto amor dado por un Dios majestuoso Nos lleva a tener un compromiso real Con nuestro buen comportamiento Y acciones que sean conformes a la voluntad de Dios Padre Vivamos la Eucaristía como si fuera nuestra primera Eucaristía Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos Que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Niños, niños, niños Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y aprender muchas cosas para vivir bien como cristianos Como buenos chicos Como honrados ciudadanos Decimos nosotros queridos niños Y ahora vamos a una preguntita Que ustedes me tienen que hacer Porque yo quiero saber Y así respondiendo a lo que Jesús Nos quiere dar a conocer También nosotros podemos vivir mejor Como buenos hijos Como buenos cristianos Honrados ciudadanos Decía San Juan Bosco Bueno, escuchemos las preguntas de ustedes Queridos niños Padre, ¿cuántas cosas son necesarias Para recibir bien la Sagrada Comunión? Esto es muy importante Queridos niños Que sepamos Tres cositas Son muy importantes Tres, tres cositas Y anoten bien Y recuerden Porque después les voy a volver A preguntar La primera cosita Queridos niños Es estar en gracia de Dios Entonces Lucas ¿Qué es lo primero que se necesita Para recibir la Sagrada Eucaristía? Estar en gracia de Dios Estar en gracia de Dios Melisa ¿Qué se necesita entonces Para recibir a Jesús Eucaristía? Estar en gracia de Dios Muy bien, ¿y qué significa estar en gracia de Dios? Quiere decir que nosotros estamos Libre de todo pecado mortal Libre de aquello que nos aleja de Dios Quiere decir que estamos en comunión Y en sintonía con Jesús Que nos quiere mucho Eso significa estar en la gracia de Dios Significa que nosotros vivimos Queridos niños De acuerdo al Evangelio De acuerdo a los mandamientos de Dios Entonces el primer elemento Es estar en la gracia de Dios Dios que nos quiere mucho Y que nosotros que le respondemos También positivamente También nosotros le respondemos a Dios Y decimos Te queremos Jesús Y por eso nosotros nos amamos Y hacemos bien las cosas Segundo elemento Queridos niños Atención Padre, ¿a qué se refería Con los pecados mortales? ¿A qué se refiere esto De pecados mortales? Nosotros queridos niños En uno de nuestros programas También estuvimos hablando Sobre los pecados Pecados mortales Pecados graves Y pecados veniales ¿Se acuerdan? A ver un poco Melisa Pecados mortales Pecados graves Y pecados veniales Y cuando hablamos de eso Los mortales son aquellos Que nos alejan totalmente de Dios Cuando nosotros decimos Ya no quiero más saber nada de Dios Cuando yo entonces me enojo con Dios Cuando ya no me voy más a la misa Cuando yo me peleo con mis padres Cuando yo me peleo con mis compañeros Y cuando ya digo No quiero más saber nada de Dios Ese es un pecado gravísimo ¿Verdad? Donde nosotros nos alejamos de Dios Y estar en gracia de Dios Por eso es tan importante Que sepamos Que tenemos que liberarnos De estos pecados Estar en gracia de Dios Quiere decir acercarse De nuevo a Jesús Confesar los pecados Reconocer que hemos pecado Que hemos fallado contra Dios Que hemos fallado contra nuestros padres Que hemos fallado contra nuestros educadores Y ahí nosotros decimos Quiero volver Señor junto a ti Quiero volver a ser un chico bueno Entonces por eso El primer elemento Es estar en gracia De Dios Lo segundo queridos chicos Es estar en ayunas Entonces ¿Cuál es la segunda condición Para poder recibir el cuerpo Y la sangre de Jesús? Estar en ayunas Muy bien Estar en ayunas Estar en ayunas Significa Que no es que yo voy a ir comiendo Un chicle O ahí antes de ir a comulgar Voy a estar comiendo Una empanada Por lo menos La iglesia te dice Una hora antes Tenés que hacer Un poco de ayuno Porque nosotros Nosotros tenemos que respetar Dar el sentido religioso Y profundo No es que yo me voy ahí Entonces todo satisfecho Todo erutando Todo mal ahí No queridos chicos Nosotros tenemos que ser respetuosos Porque sabemos Que estamos recibiendo El cuerpo Y la sangre De Jesús ¿Qué estamos recibiendo? El cuerpo Y la sangre De Jesús Muy bien Y por lo tanto Tenemos que tener Ese signo de respeto Queridos niños Y por eso la segunda condición Que estamos diciendo Es ¿Qué cosa queridos chicos? Estar En ayunas Entonces queridos chicos El segundo es Estar en ayunas Y el tercer elemento Que es muy importante también Es justamente Queridos chicos Saber A quien le recibimos ¿Cuál es el tercer requisito Entonces queridos chicos? Saber A quien le recibimos Claro Tenemos que saber Que nosotros Estamos yendo En la fila Para comulgar Para entrar En común Unión En la unión Con el Señor Entonces yo sé A quien le voy a recibir Yo no estoy haciendo Una fila Para ir a recibir Un caramelito O recibir una chipa O recibir no sé qué cosa No queridos chicos Cuando nosotros vamos A la Eucaristía Sabemos que el centro Y lo principal Es alimentarnos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Entonces Sabemos muy bien Nosotros A quien estamos recibiendo Vamos a recibir A Jesús Vamos a recibir A nuestro Salvador Vamos a recibir Al quien nos va a dar Vida y entusiasmo Para seguir luchando Y ser buenos niños Entonces queridos niños Les voy a preguntar A ver Melisa y Lucas Vamos a repetir Los tres requisitos Importantes Para que nosotros Podamos recibir bien A Jesús Primero ¿Cuál es? Estar Estar en gracia En gracia de Dios Repetimos Lo primero es Estar en gracia de Dios Lo segundo es Hacer ayuno Es decir Tenemos que estar preparados También como para recibir El cuerpo y la sangre de Cristo ¿Cuál es lo segundo entonces? Estar en ayuno Muy bien Estar entonces En un ayuno Que indica respeto A lo que nosotros Vamos a recibir Y cuál es el tercer requisito Para recibir a Jesús Saber a quien Vamos a recibir Muy bien Saber a quien Le vamos a recibir Entonces queridos niños Vamos a volver nosotros Enseguida Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Todos Estén atentos allí Porque nosotros Volvemos enseguida Después del corte En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y así aprendemos Tantas cosas lindas Hoy nos estamos preparando Cuando vamos Para acumulgar Para recibir El cuerpo Y la sangre De Jesús Decíamos Tres requisitos Importantes Primero Estar Estar en gracia de Dios Lo segundo Estar en Ayunas Y el tercero Sobre todo Saber Saber a quien Le vamos a recibir Bueno, queridos niños Sobre estas preguntitas Nosotros Estamos conociendo Más a Jesús Estamos haciendo Nuestro camino También para nuestra Primera comunión Aquellos que se están Preparando Y para aquellos Que ya recibieron Su primera comunión Es importante Que comencemos A refrescar Nuestra memoria Como niños Como niños Que han hecho Ya su primera comunión Y como niños Que están siempre En este camino Y que quieren aprender Más del Señor Bueno Vamos entonces A otras preguntitas Que ustedes quieren saber Queridos niños Padre ¿Qué debemos hacer Después de la comunión? Ah Esto también es muy importante ¿Qué tenemos que hacer Después de recibir La comunión? La eucaristía La comunión Muy bien ¿Qué debemos hacer? Y nosotros sabemos Que lo primero es Ir frente al Señor Ir a nuestro lugarcito Ponernos de rodillas Queridos chicos Juntar nuestras manitos Ante el Señor Y dar gracias Acción de gracias Que linda esta pregunta Que hiciste Que tenemos que hacer Después de comulgar Después de comulgar Queridos chicos Nosotros tenemos Que recogernos Profundamente En nuestro corazón Tenemos que recogernos Lo más que podamos Y ahí entonces Le damos gracias A un Jesús Que nos quiere Y que nos ama Ahí tenemos que pensar A Jesús Que le tenemos En nuestro corazón Entonces mucha atención Queridos niños Porque algunas veces Nosotros estamos ahí Medio macaneando En la fila O nosotros estamos Medio jugando Cuando estamos yendo Y estamos con el compañerito Y no Esa no es la forma adecuada Y no es la forma linda Como nosotros tenemos que Aprender a comportarnos Queridos niños Tenemos que procurar Centrarnos Dar gracias A Jesús Tenemos que procurar Verdaderamente Entrar en esa sintonía Entonces ¿Qué tenemos que hacer Después de comulgar? Y después de comulgar Tenemos que estar Siempre, siempre Queridos niños Bien concentrados Y tenemos que dar Gracias A Jesús Vamos a ver Otra preguntita Queridos niños Que ustedes quieran saber Y sobre todo Podamos vivirlo después Padre ¿Y cómo podemos nosotros Dar las gracias A Jesús? Ah, también esto Es muy importante Porque si hablamos De que tenemos Que dar gracias A Jesús Tenemos que ver también Cómo le vamos A dar gracias A Jesús Cómo se le da Gracias a alguien Y en primer lugar Con el respeto Eso es lo primero El respeto Queridos niños El silencio El reflexionar El hacer ese silencio Interior Porque le llevamos Nada más y nada menos Que adentro de nosotros A Jesús Eucaristía Entonces tenemos Que hacer ese camino Queridos niños Ese respeto Es tan importante Pero también Para eso Queridos niños Cuando nos arrodillamos Ante el Señor Tenemos que comenzar A rezar Tenemos que comenzar A darle Gracias Entonces Dos cositas Muy importantes Entonces Querida Melisa ¿Cuál es lo primero? Cuando nosotros Comulgamos Y le damos gracias Al Señor ¿Qué es lo primero Que tenemos Que hacer como signo De esa presencia De Jesús En nuestra vida? Estar concentrado Y dar respeto El respeto Verdad O sea Mantenernos En ese respeto profundo ¿Y cuál es Lucas? El segundo momento Después de que tenemos Ese respeto Hacia Dios Y entramos En sintonía Con el Señor ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle Las gracias a Jesús Tenemos que darle Las gracias Y a través De qué cosa Le vamos a dar Gracias A través De la oración Lucas Entonces A través De qué cosa Le vamos a dar Gracias a Jesús A través De la oración Entonces Melisa ¿Cuáles son Las dos cositas Más importantes Después de recibir La Eucaristía? ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Dar respeto Y agradecerle A Jesús Por medio De la oración Muy bien Agradecerle al Señor Por medio De la oración Ponernos de rodillas Estar ante el Señor En silencio Y en respeto Y sobre todo Reconocer Qué grande Que es el Señor Y qué cosa Más linda Y más grande Nos está regalando ¿Qué es lo que Nos ha regalado? ¿Y qué es lo que Nosotros Hemos comulgado Querida Melisa? El cuerpo De Jesucristo El cuerpo De Jesús Y así Si recibimos El cuerpo De Jesús Recibimos Su sangre La sangre De Jesús Que nos salva La sangre De Jesús Que nos hace Más buenos Entonces Nosotros Por eso También somos Muy respetuosos Nos vamos A nuestro Lugarcito Nos arrodillamos Ponemos nuestras manos Juntas Y comenzamos A rezar Como acción De gracias Y bueno Queridos niños Por el día de hoy Vamos concluyendo Nuestro programa Creo que hemos aprendido Algunas cositas No se olviden No se olviden De estas cosas Tan importantes Y elementales Para nuestra vida cristiana Y ahora vamos A escuchar Los saluditos Aquí en Lucas Le querés enviar Un saludo Yo le quiero mandar Un saludo A mi mamá A mi papá Y también A todos mis amigos De mi escuela Muy bien Entonces A los amigos De la escuela Y a los familiares Y vos querida Melisa A quien le mandas Un saludito A todos mis tíos Y a mis padres Muy bien A los tíos A la familia Y a todos los amiguitos Compañeritos Que nos acompañan siempre Y a ustedes también Queridos niños Y ahora nos despedimos De ustedes De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y les doy la bendición Del Señor En el día de hoy El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén